Una mujer que vive en la sierra Llegué a su casa y la encuentro rabiosa Una mujer que vive en la sierra Llegué a su casa y la encuentro rabiosa La encontré con una soberbia, señores Con espuma en la boca La encontré con una soberbia, señores Con espuma en la boca Con espuma en la boca Con espuma en la boca Con espuma en la boca, sí Con espuma en la boca Ella dijo porque tenía rabia, se puso al frente y me dio los motivos Porque le llega de visita señores la familia del marido Porque le llega de visita señores la familia del marido La familia del marido, la familia del marido La familia del marido, la familia del marido Que yo vine y le dije a ella que se madera y que no sea tan bruta Que yo vine y le dije a ella que se madera y que no sea tan bruta Enveneno ni la culebra señores, da igual hará una viuta Enveneno ni la culebra señores, la igual hará una viuta 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 señores, la igual hará una viuta Esa señora tiene una hija que la está creando muy delicada Esa señora tiene una hija que la está creando muy delicada Pero ella vive ceniza señores, seca que no se baña Pero ella vive ceniza señores, seca que no se baña Seca que no se baña, seca que no se baña Seca que no se baña señores, seca que no se baña Que sentimiento Jimmy, para apaciguar a la loma Ella vive en la Sierra Nevada, pero no gusta de toda persona Ella vive en la Sierra Nevada, pero no gusta de toda persona Pero vive que no se baña señores, como una camaleona Pero vive que no se baña señores, como una camaleona Ay, como una camaleona, como una camaleona Como una camaleona reseca, como una camaleona Ay, pero ella tiene una hija, para su hija no hay pobrecitos Pero ella tiene una hija, para su hija no hay pobrecitos Que su hija no es para pobres señores, es para los ricos Que su hija no es para pobres señores, es para los ricos Es para los ricos, es para los ricos, es para los ricos que bailan, es para los ricos